Máscara Diva Millions Bitcoins Check y firma Billions ¿Quién? Tú Take a picture Jofre Habla Millions Show Billions Caletas como Pablo Multiplicando a los héroes en el banco La perra envidiosa de lejos mirando Ando con empresarios también con malandros Ropa cara, prenda cara, Gucci, Prada Lady Gaga si la quedan con mamara Click la ratatata Están hablando con la dueña del mambo Millions Show Billions Prende marihuana, hotel en Punta Cana Disfrutando la vida como si no hay mañana Mírame el flauma, esto es Máscara Diva Billions Bitcoins Check y firma Billions ¿Quién? Tú Take a picture Jofre Froom Habla Millions Show Billions Mis putas están cotizadas, están valoradas en coro Pa' enemigos que se lanzan lo que hay es lomo Soy el jefe de la manada y nos llamamos los lobos Si tú quieres problemas, solo dime cuánto y cómo En la cuenta del banco, dinero multiplicando Dígitos sumando, mientras falso lo voy restando Ruta transeada, la polis investigando En la mafia del caribe, malandredos de alto rango Mírame el cuadro, te te gusta que hará Descarta la vida como si no hay mañana Mírame el flauma, esto es Máscara Diva Billions Bitcoin Check y firma Billions ¿Quién? Tú Take a picture Jofre Froom Abram Millions Show Billions Y el diablo no se olvida